¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, que es un polígono regular. Así que pon mucha atención. En geometría plana se denomina polígono regular a una figura cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Los polígonos regulares están formados por segmentos de recta que miden lo mismo y estarán unidos de sus puntas así como esta unión. Este punto donde se unen los dos segmentos de recta se llamará vértice. Este polígono regular tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos internos iguales. Mira, este mide 90 grados, este mide 90 grados, este 90 grados y este también mide 90 grados. Otra característica muy importante que tienen los polígonos regulares es que están inscritos a una circunferencia. Esto quiere decir que todos sus vértices tocan la circunferencia y todos sus lados están incluidos dentro del círculo que ésta define. ¿Ya te diste cuenta? Repasemos, este cuadrado es un polígono regular porque tiene sus lados de la misma medida y sus ángulos internos también miden lo mismo. Aquí a la derecha tengo otro polígono, pero es un polígono irregular ya que la medida de sus lados no es igual entre ellos y sus ángulos internos tampoco miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otros polígonos regulares. Aquí tengo un triángulo, tiene tres lados iguales y tres ángulos internos iguales. Aquí tengo el cuadrado que tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono regular de cinco lados que se llama pentágono, tiene cinco lados iguales y cinco ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono de seis lados que se llama hexágono, tiene seis lados iguales y seis ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono regular de siete lados que se llama octágono, tiene siete lados iguales y siete ángulos internos iguales. Todos estos son polígonos regulares, además recuerda, están inscritos a una circunferencia. Esto quiere decir que cada uno de sus vértices toca la circunferencia y todos sus lados están dentro de ella. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el nombre del polígono según su número de lados. Aquí tengo un polígono regular de tres lados y se llama triángulo. Aquí tengo un polígono regular de cuatro lados y se llama cuadrado. Este polígono regular tiene cinco lados y se llama pentágono. Aquí está este polígono regular que tiene seis lados y se llama hexágono. Este polígono regular que tiene siete lados se llama pentágono. Cuando un polígono regular tiene ocho lados se llama octágono. Un polígono regular con nueve lados iguales se llama eneágono. Un polígono regular con diez lados iguales se llama decágono. Aquí tengo un polígono regular con once lados que se llama un decágono. Y aquí tengo este polígono regular con doce lados y se llama dodecágono. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!